Otra vez viviendo en el pasado Ya no sé ni lo que estás pensando Ya ni ves las sombras que has dejado Nada, nunca es suficiente Siempre algo, algo pendiente Y yo a la espera de tu corazón Quien es peor momento Me acostumbré, te imaginé Y todo era perfecto Todo era perfecto, pero no No, no, no Me acostumbré, te imaginé Y todo era perfecto Todo era perfecto, pero no No, no, no Detené el tiempo entre mis manos Todo fue en mí desdibujando Huellas de tu amor entre mis labios Y yo suspendida aquí en este silencio Tú en el cándulo de mis pensamientos Así vienes y te vas Despedí momentos Me acostumbré, te imaginé Y todo era perfecto Todo era perfecto, pero no No, no, no Me acostumbré, te imaginé Y todo era perfecto Todo era perfecto, pero no No, no, no Me acostumbré, te imaginé Y todo era perfecto Todo era perfecto, pero no No, no, no Me acostumbré, te imaginé Y todo era perfecto Todo era perfecto, pero no No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no